... Segunda Feria del Voluntariado de Granada Social... ...nosotros no hemos venido hasta aquí... ...porque nos encanta conocer la viva realidad de esta ciudad... ...todas las entidades sociales, más de 40 entidades sociales... ...las que se encuentran en este pabellón... ...no vamos a jugar al baloncesto... ...eso se lo dejo a mi compañero Tony Nogueras... ...pero si vamos a conocer pues lo solidaria que es esta ciudad... ...¿les apetece conocerlo? Pues vénganse. ¿Qué mejor forma de conocerlo que es esta segunda feria del voluntariado... ...hacerlo de la mano, de la cabeza pensante de todo esto que es Mario Pablo... ...muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Jerón. ¿Cuántos años, dos me decías? Segundo año que organizamos la Feria del Voluntariado Granada Social... ...y que esperemos que sean muchos más. ¿Con entidades sociales? Más de 40 me decías, ¿no? Más de 40 y la verdad que no hemos podido tampoco hacer más convocatoria... ...por las instalaciones y demás... ...pero es una alegría, ¿no? Poder enviar un email pidiendo que participen y que se apunten, ¿no? Eso emociona, vaya. ¿Cuál es el objetivo de esta feria? Poner en valor el trabajo que realizan las entidades sociales... ...y concretamente el voluntariado. Al final del cabo el voluntariado es el alma, es el ADN de la organización... ...en muchos de los casos, y que se conozca, que sea una radiografía, ¿no? De todo lo que encontramos en Granada y que la gente pueda visitar... ...y muchas veces tocar a la puerta, ¿no? Yo quiero, tengo una inquietud y no sé cómo hacer voluntariado... ...pues este tipo de iniciativas surgen de ello, ¿no? Y hoy es también un día importante porque lanzamos una web, una plataforma... ...donde las personas que quieran hacer voluntariado van a ver las ofertas que hay... ...en las entidades y se pueden inscribir y ya nos encargaremos de hacer match. ¡Qué bien! Es como el Tinder de la solidaridad. Mario, he estado viendo mucha gente joven, profesores, bueno, estoy viendo ahí el voluntario... ...la Caixa, Cruz Roja, por nombrarlo más así conocido, ¿no? Que ahora hablaremos con ellos. ¿Se ha volcado todo el mundo? Se ha volcado todo el mundo porque ven que es una necesidad, ¿no? Dar a conocer y conseguir manos que ayuden a cambiar el mundo. Eso está claro. Y sabemos que hay de todos los ámbitos. Un voluntariado puede ser online, puede ser presencial, puede ser de irte a un país a ayudar... ...puede ser también de animales, puede ser también de cualquier ámbito puntual... ...no tiene por qué ser un compromiso semanal... ...y aquí vamos a encontrar variedad de iniciativas, de causas en las que podamos echar una mano... ...y bien merecidas que son. ¡Qué bien! Oye, Mario, pues con tu permiso voy a dar una vueltecita, ¿vale? Disfruta. Voy a disfrutar mucho. A mí estas cosas me encantan. Muchas gracias. Mario, gracias. Gracias a ti, Jesús. Señores, nos damos una vueltecita a conocer entidades y a conocer gente, a hablar, a hablar. Venga, nos vamos. Uno de los stands, además, que hablábamos hace muy poquito de ellos, con el Día de la Banderita... ...los de Cruz Roja, que los voy a saltar muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué pasajero? ¿Cómo estás? Ya me han conocido. ¿Cómo te llamas? Te conozco, me llamo Ana. Ana, la Feria del Voluntariado, que bueno, una de esas iniciativas importantes también... ...para captar voluntarios, Cruz Roja sabe mucho de esto. Sí, bueno, nosotros estamos aquí para que conozcan todas las actividades que pueden realizar... ...con todos nuestros colectivos, para animarlos a que hagan voluntariado con nosotros... ...que pueden participar desde con personas mayores, niños, en empleo, con inmigrantes... ...y bueno, aquí estamos tratando de conseguir que se animen a colaborar con Cruz Roja. Y lo mejor de todo es contar la experiencia que tiene cada uno. Claro, yo, por ejemplo, soy una de las voluntarias. ¿En qué estás haciendo tu voluntariado? Estoy con Ana, se puede decir, informando a la gente. Es fundamental, sobre todo, que la gente sienta la necesidad de ser solidaria. Exactamente. Voy a hablar con vuestras compis... voy a interrumpirlas, ¿vale? Me voy a venir por aquí. Perdonadme, os voy a interrumpir. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, estamos bien. Informándolas, ¿no? Informándolas del programa de personas mayores, que ellas están muy interesadas. Pues voy a hablar con ellas, ¿eh? Oye, ¿por qué os habéis acercado a Cruz Roja y por qué os interesa el programa de personas mayores? Pues, bueno, nosotros estamos estudiando auxiliares de enfermería y, bueno, en este estudio se estudia mucho con las personas mayores y tal. Entonces, pues, nos llama mucho la atención estar acompañando a las personas mayores y todo ese rollo, la verdad. Al final, estar con la gente más necesitada, y sobre todo cuando llegamos a cierta etapa de la vida, ¿reconforta? Sí, reconforta mucho. La verdad, yo me tiré mucho tiempo cuidando de mi abuelo. Y mi primo trabaja aquí en Cruz Roja también. Y la verdad es que a mí me encantaría también hacerlo, porque, no sé, me sentiría muy bien conmigo misma. Y, aparte, pues, doy compañía y ayudo a las personas que estén solas. Al final, esto es un feedback. Chicas, muchas gracias. A ti. A ti. Vamos a seguir caminando por aquí, por la feria, la segunda feria de Granada Social, con todas las entidades sociales. Me voy a ir a Proyecto Hombre, porque también, oye, todo esto que trabaja Proyecto Hombre, ¿no? Los problemas que pueden tener, según qué personas con algunas adicciones, es importante. Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas. ¿Cómo te llamas? Carmen, soy voluntariado. Carmen, Proyecto Hombre. Fundamental el voluntariado. Es esencial para que esto siga funcionando. Proyecto Hombre que se encarga de ayudar a aquella gente que tiene una serie de adicciones en cualquier ámbito de su vida, ¿no? Sí, de adicciones y prevenir las adicciones y hacer terapéutica, vamos, a nivel de las adicciones de la gente que tenga problemas. ¿De qué forma trabajáis vosotros? Pues hacemos talleres con estas personas y fomentamos el que sean autónomos en los talleres que podemos y que sean, vamos, que puedan salir. Y puedan tener su vida, recobrar su vida con la mayor normalidad posible, ¿verdad? Eso es esencial. Todos tenemos baches en nuestra vida. Todos, vamos, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. No hay que juzgar nunca. No, eso por supuesto. Eso por supuesto. Oye, muchas gracias. A ti. Gracias. Vamos a continuar hablando. Mira, me voy a venir hacia, que ya lo hemos tenido con nosotros en Granada TV en alguna ocasión, la Asociación contra la Progeria Infantil, con Ger. Me voy a venir por aquí a hablar con esta muchacha que está aquí. ¿Cómo te llamas? Almudena. La Progeria Infantil, que poca gente la conoce. Efectivamente. Nosotros lo hemos dado con nosotros algunas veces, hemos hablado con Ger. ¿Cómo se puede ayudar siendo voluntario? Pues mira, una fase, yo por ejemplo soy voluntaria, estoy aquí ayudándolos, estando en esta mesa, para un poco divulgar lo que es la Progeria. Hacemos difusiones en Instagram, en Facebook, incluso por WhatsApp, para promocionar un poco, pues por ejemplo, estos talleres que hacemos, otro tipo de actividades que realizamos, en este caso gerámica, taller de interpretación. Estamos ahí con uno de dibujo que va a ser también los lunes. Es un poco de esa manera. O bien siendo voluntario, estando aquí para ayudarlos a difundir, o bien voluntario, apuntándote a las actividades que tenemos y las cositas para ayudarnos a seguir teniendo fondos para seguir investigando. Además, una investigación, la Progeria infantil, esa generación, esa aceleración del envejecimiento, de una forma que sobre todo en los niños es más delicada, nos llama la atención y no la conocemos tanto. No, no se conoce. Yo personalmente, por ejemplo, lo empecé a conocer por Instagram. Me salió un día la asociación Ger y dije, oye, ¿qué es esto? Y investigué un poco, me llamó la atención y dije, jo, esto hay que ayudar de alguna manera a difundirlo. Ya sea por palabras unos a otros, o ya sea de la manera que sea, porque dices, no sabes cuándo te puede tocar a tu puerta. Esto siempre, esto es una lotería siempre. Efectivamente. Muchas gracias. Nada, a ti. Señores, voy a seguir dándome una vueltecita por aquí. Ellos están haciendo una foto y yo voy a intentar colarme, no solo para hablar con ellos, sino para, bueno, para hacerme una foto con toda esta gente. ¿Viste? ¿Qué cojo? ¿Qué cojo? ¿Qué elijo? Mira, venga, voy a coger esto que es como muy... Un momento, un momento. Chicos, no os vayáis, no os vayáis. A ver, a ver, a ver. Contadme, ¿qué hacéis aquí? Aparte de haceros una foto, como si estuviéramos en una boda. Él habla. ¿Eres el delegado de la clase? No, el delegado es, pero a mí me gusta hablar. ¿Te gusta hablar? Me gusta hablar. Bueno, ¿qué hacéis aquí? Cuéntame. Pues a conocer las cosas que nos han puesto aquí, Rini, ¿sabes? Para ser más altruistas y ser mejores personas. Conocer las entidades sociales, ¿no? Sí. Oye, ¿tenéis ganas de hacer voluntariado o ha despertado algo? Sí, hay que ser voluntarios, hay que ayudar a los más necesitados también, como a IBEO, de Manos Unidas y todo eso. Y a los demás puestos que tenemos que conocer. Hombre, claro. ¿Has decidido ya dónde vas a hacer voluntariado? Yo todavía no. Tengo que ver más cosas y formarme mejor, pero no todo, claro, todavía. Bueno, ¿estas iniciativas qué os parecen? La verdad que está bien. Es una iniciativa que la gente lo necesita. Es fundamental. Chicos, ¿nos hacemos una foto? Vale, vengo. ¿Nos hacemos una foto? ¿Podemos hacernos una foto? Sí, claro. Venga, vamos a hacer. Con el foto. Hombre, claro. Vamos a ponernos esto. Yo, luego dicen que me despeino, pero no pasa nada. Eh, vamos a salir. Venga, poneros por aquí. Vamos a hacerle la foto. Quien quiera apuntarse, que lo haga ya o que calle para siempre. Cuanto más discreto, mejor. Venga. Hay que mirar ahí arriba. Cinco segundos, ¿eh? Contad. Oye, muy bien. Nosotros estáis súper guapos. Luego se las enseñamos. Chicos, gracias. Muchas gracias a ti. Adiós. Muchísimas gracias. Vente conmigo porque voy a preguntar por aquí ¿Qué estabas contándole a los chavales? Bueno, yo soy José Rivera del Centro de Formación Internacional Reina Isabel Lo que les estaba contando es el objetivo realmente de la feira que gracias a Star Idea y a Mario Pablo podemos sacar para adelante y es la formación integral de las personas, en este caso de mis alumnos Evidentemente les estaba contando que tienen que superar unas competencias y unas habilidades que duda cabe que es esencial, lo mismo que cuando tú y yo hicimos la carrera pues ellos en sus diferentes ciclos y especialidades tienen que superar esas competencias pero el modo y la manera en la que las superan es donde marcamos la diferencia entonces abogamos por una formación integral de las personas no solo pues con esas competencias que digo que tienen que superar sino trabajo social, cooperación, solidaridad, asertividad, trabajo en equipo, colaboración, cooperación eso es lo que hace de Reina Isabel y de nuestros alumnos y de mis alumnos en concreto un carácter diferenciador que duda cabe hoy día es esencial Al final hacer personas íntegras y completas Correcto, no solo con esas competencias y habilidades docentes puras y duras sino también un poquito más allá y que esa labor social les distinga como personas y como trabajadores en el futuro, tanto por lo profesional como sobre todo por lo personal Y digo yo pues muchas gracias A ti Enhorabuena A vosotros y gracias por asistir Esto ha sido pues lo que es ser solidario, ser voluntario ayudar a los que más lo necesitan concienciarnos de que las acciones sociales, las entidades sociales aquí más de 40 necesitan de nosotros les hace falta que compartamos un poquito de nuestro tiempo para hacerle la vida más fácil a aquellos que más lo necesitan no se crean que ustedes o yo nos vamos a librar de ellos seguramente en algún momento de nuestra vida no sea necesario por qué no adelantarnos y bueno compartir lo que más vale para nosotros el tiempo con el resto Hacer feliz a la gente cuesta muy poquito y está en nuestra mano yo voy a seguir conociendo un poquito les dejo espero que les haya gustado y ya lo saben, recuerden sean solidarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!